vale van a salir esto esto llegó a alguien en el directo de spiuk y dijo ha dicho braul algo sobre 5 versus 5 y tal y cual sabe spiuk algo y yo le contesté diciendo mira los castes no tenemos ni puta idea de nada cuando hacemos los castes y tal después sale y no entramos y ha salido esto que parece bastante interesante no es el evento que dijeron que van a salir al principio de año pero nos dieron los puntos y las pautas no aquí están tus 16 equipos que compiten en el 5 espectáculos de 5 de septiembre como junta septiembre vale espectáculo en inglés queda mejor la verdad 5 versus 5 modificadores doble eliminación premio en efectivo y un mes un fin de semana loco 28 y 29 de septiembre intentaré castearlo la cosa es que ha habido ha habido quejas ahora comentamos de de apac tenemos a navi a crisis racoon a rivalis por angelic que son dos de los cuatro equipos que están clasificados al mundial que son crisis racoon y rivalis sport y luego están otros dos que van a leer seco que son angelic y navi vale luego de ma sk repleto ten zeta y humble vale tanto humble como zeta como sk van directamente y repleto tiempo bueno para clasificado de lc1 space tension que es clasificada después está foodie sporting que si ese cacaladas perfecto que son pues top 2 3 y 4 de de sudamérica y de norteamérica drive game y luminosities mn y elevate si nosotros nos vamos a la clasificación al líder bar de norteamérica vale sale aquí pioneers como segundo es decir como que ha clasificado directamente y no lo han metido en norteamérica han metido primero a ese tm n que está quinto a meter a páginas por qué bueno yo creo que es porque ese tm n es partner ya sabéis que dentro del juego están bueno pues todos los pins de stm n el spray stm n etcétera de stm no y páginas no entonces creo que se ha hecho al igual que aquí vale aquí por ejemplo en emea si nosotros nos vamos a emea tendría que salir tino gurchiqui o eclesial esport pero claro ni tino gurchiqui ni eclesial esport son partner por tanto sale repitoten que sí que ha clasificado pero aquí queda un poquito más feo el no meter a un equipo clasificado y meter a alguien que sí es partner pero no ha clasificado este año al ni siquiera al lcq entonces bueno esa ha sido la pequeña polémica contra un páginas que esté ahí juan carlos pues hubiese sido increíble no que demostrarse un poquito más el nivel no pero bueno esos son los equipos que hay ya veremos se está espectacular también que se hagan rollo jackson 5 vs 5 pues sean los tres jugadores vale o cuatro jugadores y un staff o dos staff o un staff y una chica vale porque estaría muy interesante ver que se jugó sin también chica aunque no sean del equipo competitivo como tal pero por ejemplo se casi que tiene laura creo que era de totem si me entendéis es decir podría meter algunas chicas de para participar es decir que mínimo obligado que tengan una chica cada equipo y que tenga una staff más los tres jugadores del del roster no estaría muy guapo estaría muy guapo que se va a hacer lo dudo la verdad la gente aquí bueno ya sabéis cómo no entonces este mes está en un nuevo el mundial no 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 va no va está fuera más fuera que fuera ni al no ser que uno de los chinos del equipo chinos no puedan ir por el visado y le den la oportunidad de que ese tema en el pase pero ya serían tres slots para el en norteamérica en vez de ello que sea uno más para el sudamericano bueno vamos a ir con esto vale bug brutal de de lily vale cuando no tienes gadget puedes utilizar el gadget continuamente me explico el gadget este hace que lance la ulti y caiga hacia donde cae la ulti vale pues si lo utiliza y después tienes la ulti fijaos la lanza y cuando carga sin utilizar el gadget puedes seguir saltando y puedes seguir dándole y puedes seguir todo el tiempo utilizando la ulti vamos a verla primero y luego ya vemos lo de las fechas de este rollo que ha dicho pablo ¿vale? va a ser mejor animación que el brawler ya lo digo yo ¿eh? bueno me ha dicho el segundo de 16 que había algo ¿no? segundo de 16 bueno va a ser mejor animación que el brawler ya lo digo yo ¿eh? bueno me ha dicho el segundo de 16 que había algo ¿no? segundo de 16 ah aquí 7 del 10 no supongo 0710 7 de octubre 7 de octubre que coño caería a ver 7 de octubre cae en lunes bueno a ver podría ser una actualización si podría ser la siguiente squad talk la verdad o sea squad talk no se porque dicho squad la verdad creo que coincide como que tres o cuatro días antes se termine el pase nuevo ¿no? muy buena vista no sé si lo has visto tú pablo o lo has visto por twitter pero es buena vista tío la gente o sea yo estaba pensando que era pues esta zona ¿sabes? que digo bueno a lo mejor sale aquí algo no pero no solo ahí después ya os sale nada más ¿no? ahora aquí lo de tal le vi yo no vi nada del vídeo en twitter pues mira y tal más bien bien pablo bien así atento langostino carranza se va a llamar ese bicho langostino carranza a ver muy largo el nombre pero yo le llamaría señor cangrejo mano tío señor cangrejo tío sonido el microscopio